Hoy gente, vamos a ver el adelanto del evento lunar chino que Adopt me ha sacado el día de hoy Así que no por más tiempo, iniciamos Muy buenas gente de YouTube, estamos en un nuevo video, pongan chicos, déjenme decir el día de hoy Vamos a ver el nuevo adelanto que el día de hoy, si no me equivoco, hace algunas horas ha sacado Adopt me Que va a haber una nueva mascota en el evento lunar Si no me equivoco, este evento lunar me supongo que debe venir en el mes de febrero Pero en la fecha de aproximadamente, creo, el 10 de febrero, si no me equivoco O el 5 de febrero está viniendo este evento, que la verdad, yo digo que va a ser muy épico Porque creo que están lanzando muchas actualizaciones el día de hoy Como una fueron las cajas de RGB y otra que es el evento de este año nuevo lunar Después de eso, no sé qué venta, eso sería una incógnita que muy pronto lo vamos a descubrir Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube Yo te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna videocomunidad Muchísimo más agradece que suscríbete Y también avisarles que si quieres un saludo en el próximo video Sobre seguirme en mi video de TikTok y también comentar en mi video de TikTok Hashtag DML y Hashtag Yo Quiero Usando Un saludo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!